Hola gente de YouTube, espero que estén bien y sean bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver, a mi por terror se me olvido colocar lo que era la presentación del video Bueno, como pueden ver en la parte de abajo del video, lo que puedo señalar es que te estoy tratando Y pues, corran el video Bueno, ahora que estamos en un juego, vamos a acordar un juego Este, es un juego que últimamente se haya hecho muy famoso en YouTube Este, se llama Whisper Challenge Y el juego consiste principalmente en poner los sonidos audífonos Y escuchar una música lo más alta posible Y nuestro compañero, que es nuestro compañero Abdul Me va a decir unas palabras y voy a tener que alivinarlas escuchando la música O sea, seguramente me va a hablar y yo voy a tocar alivinar la palabra y la frase Este, bueno pues, como me voy a empezar primero, yo pues, como yo soy un macho Obviamente, he empezado y voy a poner los jodífonos y la música y, joven, nada, está atroqueado, pero va a ser Todo esto es verdad, eh De verdad? Y uno va a empezar a decir unas palabras ¿Qué pasa? No, 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 el mundo se consume en dinero El mundo está consumido en dinero No, no, se consume el dinero El mundo Bueno El nombre No, el mundo El mundo Se consume el dinero Se consume el dinero A huevo Bueno, ahora es mi turno Nada, nada Guerra Mundial Z Otra vez Guerra Mundial Z Hermana No, no chingues No Guerra Mundial Z Z Guerra Mundial Z Guerra Espacial No Guerra 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 Mundial Guerra Mundial Z Guerra Mundial Z Son cinco palabras Esa es la idea Es la idea El fantasma ¿Dónde está el fantasma? 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 Una, dos, tres. Una puntada. ¿Chi? ¿Cuya? Sí. ¿Cicune? ¿Cicune? No. ¿Chi? ¿Cuya? No, es destacado. Solo es una. Solo es una. ¿Chi? ¿Cui? ¿Cui? ¿Chi? ¿Cui? ¡No! Es un pinche tro. Bien, es el último papelito y alegre. ¿Ya? Cuatro. Y tu, papá, también. ¿Cómo? Y tu, mamá, también. ¿Y? Ajá. Tu, mamá, también. ¿Cena? No. La primera, la primera sí la tienes bien. La primera sí está bien. Y. Sí, eso sí está bien. La segunda. La segunda. Puc. No, chica. Tres palabras, las tres, las tres te faltan. Tú, mamá, también. ¿Quién? 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 ¿Mamá? Ajá. Es la tercera. ¿Te faltan las dos y las cuatro? ¿Faltan seis? No. Te faltan las dos. Y te faltan las cuatro. Cuatro. Ajá. La primera, está bien. La tercera, está bien. Te faltan las dos y las cuatro. ¿Listo? Listo. La segunda. Sí. ¿Tú? ¿Tú? La última. ¿También? Ay, güey. ¿Otra vez? ¿También? ¿Piel? Díselo un poco más lento. Ah, bien. ¿También? ¡Bravo! ¿Qué dices? Ah, tu mamá también. Y tu mamá también. ¡Bravo! 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 Este rubro es tremendo. Soy pinche pro en esto. Bueno, espero que les haya gustado lo que fue el video. Y, pues, no olviden lo que es suscribirse. En la parte de abajo de la descripción les dejaré lo que son redes sociales como son Facebook, Twitter y todas las demás. No olviden compartir el video, porque los que compartan en el video van a salir en el siguiente, al final. Y, ya saben, pulgatito arriba. ¡Uh! Y, nos vemos en el próximo video. ¿Qué? 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 Bien. Y, sean bienvenidos a mi primer video. ¿Sí? ¿Creo que eso es bueno? ¿Creo que sí? Para mí va a ser grande ser parte de un blogger más de lo que es esta plataforma de YouTube Y pues mi intención es tratar de entretenerlos Por eso es que